Entonces, ellos comercializan las máquinas y antes al cliente de alguna forma le convencen de que es bueno para su producto haciendo ensayos aquí. Y a nosotros nos interesa porque en estas máquinas utilizamos esta máquina para fabricar, para estar en ese hecho. Y después tenemos residuos de otros procesos como puede ser la sangre de pollo o como pueden ser las espinas de los bacalados de la hoja de la vea, que son unos diferentes residuos. Y con eso componemos una formación de pienso y de pienso en un serie de alimentos para unos... El proyecto tenía otra derivada, otro componente que era reutilizar los residuos que se generan en las cocinas de los colegios. Y la idea sería coger todos esos residuos y hacer un pienso, reutilizar alguna manera, pero por legislación una vez que la ha sido procesada no se puede utilizar. Entonces ahí se nos paró un poquito esa línea, pero se nos ha abierto otra y es en las papeleras, los logos que se producen en las papeleras, que tienen mucho nitrato y el nitrato es un abono. Entonces, coger esos logos y también procesándolos aquí, conseguir ese abono y de alguna forma reutilizar ese residuo. Gracias. 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 Gracias.